Me sorprendieron que me dieran ser con la luz Antes de verme a la luz de otro querer Si no te acuerdas de aquellas veces tarde Me sorprendieron que me dieran ser con la luz Me sorprendieron que me dieran ser con la luz Me sorprendieron que me dieran ser con la luz